Estamos dentro. Hola, buenas. ¿Se escucha? Entiendo que sí. Vale, pues buenas tardes a todas y también buenos días a la gente que nos vea desde Latinoamérica y desde Chile. Este es el primer programa que hacemos en Cuelli TV, hecho por mí en este caso, por Paul. Ayer empezamos con personal y político, que lo hicieron las amigas Sara y Luisa. Y nada, estamos contentas de empezar este proyecto de entrevistas en directo. Y nada, nos iréis viendo que actualizamos la parrilla a medida que se van sumando programas. Como sabéis, es un canal nuestro y una tele autogestionada y que no recibe ninguna financiación pública ni de grandes fortunas o capitales, por lo que podemos ser independientes en los enfoques y las opiniones que damos. Y nada, estamos contentas de empezar con el proyecto. Ahora os explicaré este programa en concreto que hacemos los martes, de qué va. Tenemos aquí a Ren, de Capucha Informativa, de Chile, que nos contará lo que ha pasado este fin de semana y lo que lleva pasando los últimos años y meses, sobre todo. Y nada, también quería comentar que yo, en este caso, no estoy haciendo vídeos últimamente y esto es porque ando un poco liado con otra movida que me está llevando un poco más de trabajo del que inicialmente me imaginaba. Pero los vídeos van a volver. Lo único que igual estaré como un mes más sin publicar, seguro, porque este trabajo que os comento me costará un poco más de terminar. Dicho esto, también ya lo dijo ayer Sara, pero lo queremos recordar que hay unas líneas rojas en este canal y en esta tele que no vamos a permitir que se pasen. La primera es tolerancia cero con el odio. Discursos de odio, como sabéis, no los vamos a tolerar. Obviamente se pueden tener opiniones diferentes a las nuestras y se pueden expresar y razonar y argumentar de la manera que cada uno crea, siempre y cuando sea de forma respetuosa. Y esto, lo que sea discutir y argumentar de forma respetuosa, pues obviamente se puede, pero tirar odio y tirar hate e insultar no lo vamos a tolerar. Y hoy están Luisa y Juanma moderando los comentarios, por lo que ellos, si ven que hay alguna cosa que está fuera de estas líneas, pues borrarán el comentario y si lo creen conveniente, banearán a la persona. Esperamos no tener que hacerlo, pero si ocurre, pues es una línea roja, como decimos. Dicho esto, el programa este de una mica de imposible irá de hacer entrevistas un poco largas a personas o colectivos que nos parezcan interesantes y esto, cada semana será una entrevista a una persona o colectivo diferente y, como os decía al principio, pues esta semana tenemos a Capucha Informa, a REN de Capucha Informa, que es un colectivo de contrainformación de Chile que han estado haciendo como muy buen trabajo desde las calles estos últimos meses y nos contará lo que ha pasado este fin de semana y lo que lleva ocurriendo en Chile desde hace, ahora ya hará prácticamente un año, ahora él lo explica bien. Y nada, si os parece, pues empezamos. REN, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarnos y por concedernos la entrevista y lo primero que te queríamos preguntar es qué tal, que cómo va todo, qué tal todo por ahí. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, para partir, hay como un sabor agridulce en este momento, por lo menos por parte nuestra, de nuestro colectivo, que si bien, como tú decías, Chile ha estado en un proceso bien convulsionado, el último año sobre todo, hace poco se cumplió un año de la revuelta que comenzó en octubre, pero lo vemos un poquito preocupado porque si bien se logró ahora una votación que es la votación de apruebo o rechazo a la nueva constitución, nos estamos preocupados por lo amarrado que viene el proceso de aquí en adelante y por el nacimiento de este acuerdo constituyente y por la paz, que es como le pusieron los políticos de San Chile. Entonces, desde ese punto de vista es súper preocupante porque son las mismas triquiñolas de siempre, pero lo que es esperanzador, digamos, es como el despertar de la población de la gente que ya se cansó de este modelo neoliberal brutal, destructivista y salvaje y que vio que una necesidad de que todo esto tenía que cambiar, entonces por ese lado estamos contentos, pero como te decía, por el otro lado estamos un poco preocupados. Vale, ¿qué se ha conseguido este fin de semana? ¿qué se votaba exactamente? Si nos lo puedes detallar un poco más. Este fin de semana se votó un referéndum, en el fondo es un plebiscito para ver si se aprobaba o no la creación de una nueva constitución. Entonces el voto era aprobar eso o rechazarlo y una vez aprobado eso o rechazarlo de ser redactado una nueva constitución se tenía que ver si realmente se elegía una convención constituyente que fuera realizada por personas independientes y políticos o bien solamente políticos que era convención mixta. Entonces el problema es el siguiente que el nacimiento de este proceso constituyente que dicen ellos en el fondo no es una asamblea constituyente libre y soberana sino que es un acuerdo que se logró dentro de la misma constitución actual que es la constitución heredera de Pinochet del año 80 que fue hecha en dictadura. entonces el problema de eso es que no va a ser libre y soberana y van a haber muchos puntos y muchas triquiñuelas que no van a permitir que esta nueva constitución sea libre y soberana dicho no. Entonces por eso estamos un poco complicados. El tema es que esta votación en realidad era el 25 de abril de este año pero por el tema de la pandemia que empezó más o menos el pic como en mayo acá en Chile que es el invierno acá en otoño-invierno se tuvo que aplazar hasta ahora octubre que resultó ser justo después del aniversario de la revuelta. Entonces claro se supone que después del 18 de octubre luego de todo el caos social y todo el problema que causó la revuelta a los poderes fácticos los partidos políticos que tenían menos de un 4% de aprobación según encuestas fascistas y ya directamente de grupos socioeconómicos de la derecha estas mismas encuestas decían que los partidos políticos tenían un 4% de aprobación el presidente tenía un 6% de aprobación y el senado y el congreso en general tenían un 2% de aprobación o sea en el límite del margen de error entonces estas mismas personas se juntaron e hicieron esta asamblea constituyente según ellos la pactaron y la celebraron y el problema es que ahora este 25 de octubre eso se legitimó porque si bien podíamos optar a una asamblea constituyente libre y soberana y realizada 100% por la gente por el pueblo ahora va a ser realizada por políticos y personas que van a tener que participar dentro de los partidos políticos para poder entrar a redactar la nueva constitución entonces si bien se ganó mucha gente cree que sí que efectivamente es un logro que se va a poder realizar la nueva constitución pero como está pactada dentro de la misma constitución actual y no es una asamblea constituyente libre y soberana esta nueva constitución va a estar amarrada en varios puntos muy específicos que no van a permitir que realmente cambie el modelo por lo que tenemos que va a ser como lo que pasó en Colombia que una redacción de una nueva constitución pero a la larga ya vemos como está hoy día hay revuelta hay caos muere gente todos los días la represión es brutal entonces ese es el tema vale porque si yo te quería comentar respecto a esto que has dicho que yo pensaba que también se votaba o yo había entendido que se votaba si se quería o no la nueva constitución si se quería redactar y quien tenía que redactarla pero exactamente la sensación que a mi me llegaba por lo que yo leía es que estaba claro que iba a ganar que no la redactaran los mismos políticos sino que la redactara la asamblea constituyente del pueblo claro es que es una trampa porque mira o sea efectivamente esa es la papeleta convención constituyente es la que redactara el 100% independiente pero tú para ser independiente necesitas el 0.6% de firmas de personas que firmen por ti correspondiente al padrón electoral de tu área entonces tú para ser constituyente tienes que ir y firmar y que la gente firme por ti en notaría y aparte de eso tienes que ir en una lista entonces no es que una persona vaya como constituyente sola sino que tiene que ir dentro de un pacto político y eso es lo preocupante porque quienes tienen facilidad para hacer eso son los partidos políticos porque los partidos políticos no tienen que presentar ninguna firma para presentar un candidato ellos presentan entonces ¿qué va a pasar? que por ejemplo si yo me quisiera tirar como constituyente yo tengo que tener 60.000 firmas más o menos personas que firmen por mí y vayan a una notaría y apliquen un timbre y todo para que pueda yo ser constituyente ¿qué cosa puede bypassar eso? que yo me una a un partido político o que esté bajo el alero de un partido político y que ellos me digan ya tú puedes ir en nuestra lista entonces no vas a tener que juntar esa cantidad de firmas que es irrisoria son muchísimas firmas no son 10 firmas o 20 firmas son 60.000 o más incluso más o menos entonces ese es el problema claro puede votar en el fondo en teoría cualquier persona puede inscribirse y puede ser constituyente pero tiene que juntar las firmas en pandemia con cuarentena la gente tiene que ir a la notaría a firmar pero no puede porque hay cuarentena entonces ¿cómo va la gente a firmar realmente inscribir una constituyente? ese es el problema de fondo y lo otro es que las personas que se van a postular como constituyentes son los mismos personajes de siempre ya son diputados y legisladores retirados personas de think tanks o instituciones que son nefastas que son no sé empresas empresarios etcétera entonces ahora viene esa batalla que ya que fue legitimado este acuerdo que viene a ser por fuera de que viene a estar dentro de la constitución actual ya se legitimó entonces ahora hay que empezar a luchar esos escaños y esos espacios que si bien tiene paridad de género no garantiza escaños reservados por ejemplo a los pueblos originarios entonces por ejemplo eso quedaría afuera no sé si se entiende más o menos en la figura en la que estamos actualmente si si se entiende totalmente y después al final si quieres retomamos un poco este hilo ahora te quería mostrar un vídeo que vi ayer creo que fue que me pareció bastante guay porque creo que ejemplificaba bastante como se estaba viviendo la jornada del domingo en Chile creo que igual lo puedes escuchar ahora y es este vale la cosa es que un reportero va a una cola donde se está haciendo cola para votar en un colegio electoral y le pregunta a una mujer lo siguiente la cantidad de personas que sigue llegando vamos a ver si podemos conversar con las personas aquí que justamente están aquí como están muy buenas tardes preguntarle desde que hora está esperando usted para votar 30 años vale la la mujer esta dice 30 años es esta la sensación que había de que llevabais 30 años esperando si en realidad lo que pasa es que en realidad son 40 lo que pasa es que la constitución antigua fue hecha en el año 80 en plena dictadura la dictadura se acabó en los 90 entonces la gente confió en este pacto político que venía en que iban a cambiar las cosas en que la dictadura se iba a revertir en el fondo y por eso desde que se pensó que se iba a revertir la dictadura con el fin con la caída del tirano esos son 30 años y claro efectivamente probablemente ahora la constitución va a cambiar pero como te decía va a estar tan amarrada por los poderes fácticos actuales y por la constitución actual que en el fondo es probable incluso que la constitución sea peor que la actual y eso es la letra chica de la que nadie habla que se llama la ley 21.200 que es la ley que pacta este proceso constituyente que como digo de nuevo no es libre y soberano está reglado dentro de la constitución actual vale también te quería poner otro vídeo que te lo he comentado antes que he visto por twitter de una de una chica que se llama Vanessa Vallejo que se define en su bio de twitter como economista podcaster columnista y que trata temas de economía política y de américa entonces bueno su perspectiva es que ya te lo avanzo y ahora lo escucharás ese un vídeo de un minuto cincuenta que bueno que Chile era el país más próspero gracias a la constitución de la dictadura gracias a las recetas neoliberales de los Chicago Boys y esto te lo dejo escuchar y tú le haces si quieres la réplica porque veo que tiene como bastantes fabs y retweets en twitter y bueno y tiene como más de medio millón de reproducciones entonces creo que es una idea que también está flotando en la opinión pública no sé si de Chile o del resto bueno del final del resto del mundo que más o menos está siguiendo este proceso entonces te lo pongo y tú dices que piensas vale hoy en Chile han decidido votar a la basura la constitución los izquierdistas los socialistas no soportaron que Chile fuera para América Latina y para el mundo entero el ejemplo de que la libertad económica funciona y es que Chile llegó a ser el país más próspero de la región gracias a que era el país con mayor libertad económica y específicamente y así le duela muchos Chile llegó a ser el país más próspero de la región gracias a las reformas económicas implantadas por los Chicago Boys durante la época de Pinochet y la libertad económica fue lo que hizo que Chile se volviera el país más próspero de Latinoamérica pero que además saliera de ese infierno en el que vivía porque es que cuando los chilenos estaban bajo el mandato de Salvador Allende la situación era muy parecida a la que vivían hoy los venezolanos y eso la izquierda por supuesto no lo recuerda pero en Chile la gente tenía que hacer giras enormes y no conseguía productos básicos y la inflación estaba por las nubes como siempre ocurre en el socialismo luego llegan los Chicago Boys y se implementan las reformas liberales y Chile se convierte en un país próspero y un país a imitar para toda el latino la izquierda no podía soportar eso y entonces está trabajando y ahorita han conseguido tirar la constitución a la basura que además no es nada nuevo a la izquierda le encanta votar constituciones y hacer las suyas propias y eso lastimosamente es lo que está pasando en Chile pero un punto fundamental para tener en cuenta sobre eso Piñera no fue capaz de hacer nada no fue que lo derrotaron fue que ni siquiera fue a la batalla y entregó el país en lo que podríamos llamar un golpe de estado postmodel vale pues esto comenta Vanessa ¿qué opinas? bueno bueno la estupidez humana no tiene límites dicen creo que ya es como la muestra de eso un poco o sea a ver vamos por vamos a sesionar un poquito el video podemos decir que primero que todo el caos que había durante el 73 y el posterior golpe y previo al golpe de estado eso fue por la desestabilización que causó Estados Unidos que ellos mismos han aceptado y que de hecho el mismo Kissinger lo dice lo dice abiertamente en entrevistas es que ellos trataron de desestabilizar el gobierno de Allende y lo lograron causando el golpe de estado financiando el Mercurio el Partido Demócrata Cristiano y a los camioneros principalmente que fueron los que causaron el desabastecimiento y todo eso entonces tampoco es como que sea una una opinión libre y sesgada de todo el carácter político después podemos decir que claro Chile fue el país más próspero en cifras por el ingreso per cápita pero hay un 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 poeta chileno que se llama Nicanor Parra antipoeta de hecho que él dice tiene un antipoesía que es así tú tienes cero panes tú tienes dos panes yo tengo cero panes promedio un pan por persona eso es exactamente lo que pasaba en Chile porque claro los ingresos per cápita de las personas millonarias eran no sé estratosféricos pero la persona de a pie común y silvestre ganaba una miseria entonces claro tú haces el promedio y claro cada persona gana alrededor de mil euros por per cápita pero eso no es así el sueldo mínimo en Chile es alrededor de no sé 200 euros 300 euros 350 euros algo así y el y la línea de la pobreza en Chile estoy redondeando más o menos en euros es para tú en tu familia estar sobre el nivel de la pobreza tienes que ganar por lo menos 500 euros llegar en Chile el sueldo mínimo y el 70% de la gente gana menos de ese dinero entonces tampoco es la gente en realidad vive endeudada y en la miseria entonces esas cifras que se ven y por lo cual Chile es parte de la OCD es solamente por una cosa estadística pero en realidad en el bienestar de las personas es totalmente nefasto la salud es privada la educación es privada es carísima el agua es privada todo es privado entonces claro si tú tienes plata es un país maravilloso porque puedes pagar todos los servicios pero si eres parte del 80% de la población que es pobre y no tienes dinero no puedes acceder a nada de ese entonces bueno la misma votación que si bien no es significativa a todo el territorio chileno porque al final votó el 50% el 51% del padrón electoral que son 14 millones o sea votaron 7 millones de personas de esas 7 millones de personas casi el 80% o más incluso votó a favor de la prueba de cambiar la constitución entonces tampoco se condice la versión que ella dice con respecto a la constitución nueva acá a la izquierda en realidad ningún partido político tiene ningún tipo de representación como te decía todos los partidos por igual tienen una representación según encuestas de derecha tienen una representación menor al 4% o sea estamos hablando que los partidos políticos no tienen ningún pito que tocar en absolutamente nada eso es lo que podría decir así muy sucintamente vale si también yo también he buscado algunos datos digamos que digan lo contrario a lo que dice la compañera Vanessa y he encontrado este de un hilo que hacían del orden mundial en el que decían esto que herencias de la dictadura el sistema económico neoliberal herencias de la dictadura que gobernó el país hasta 1990 ha llevado a que Chile sea el país más desigual de la OCDE y uno de los 10 más desiguales del mundo y concreta que en 2017 un 26,5% de la riqueza neta del país se concentraba en el 1% más rico mientras que el 50% más pobre solo accedía al 2,1% de esta son datos como bastante reveladores y como muy contundentes como para decir lo que dice ella ¿no? si podemos añadir un dato simple por ejemplo ya en España comer es más barato que en Chile la comida es mucho más barata que en Chile y no solamente no es un 2% estamos hablando de un 15, 20% más barata que en Chile y en España el sueldo mínimo es por sobre los mil euros más o menos no todo el mundo gana el sueldo mínimo pero vamos a hablar como en términos generales el salario mínimo sería algo así ¿no? un mil eurista mil euros acá en Chile el salario mínimo serían 300 euros por letra entonces imagínate el mismo costo de vida que en España pero gana tres veces menos entonces es inaudito no se puede justificar y cualquier persona que venga y viva la realidad chilena no sé dos meses un mes va a ver que hay un problema que es grave que es serio y que la gente no le alcanza para vivir sí, sí de hecho ahora estaba recordando que hace también un año más o menos cuando empezó todo esto hacíamos un vídeo entrevistando a varias personas que nos seguían por redes de Chile y nos comentaban como bueno esto que la situación de pobreza para la mayoría de la gente era como máxima que estaba como muchísima gente al límite y que también esta polarización en la acumulación de la riqueza hacía que fuera como muy difícil cambiar de clase social o sea las personas que eran de clases pobres pues viven en las periferias de las ciudades lo que significa que tienen que invertir una hora y media o dos horas de su día en desplazarse al lugar de trabajo en volver con lo que gastan mucho más tiempo de su vida transportándose tampoco pueden pagar estudios superiores con lo que será muy difícil que lleguen a sitios de trabajo donde sean remunerados lo suficiente como para acceder a una clase social superior y como que esta polarización hace que sea muy difícil o prácticamente imposible para las clases humildes tener una vida mejor y perpetúa también la opulencia de las clases dominantes y también otra cosa que me sorprendió mucho fue que todas las personas con las que hablé estaban como muy enteradas y muy como muy despiertas políticamente y eso a ver aquí aquí en España pues la gente está como bastante politizada y es guay y más o menos todo el mundo o bastante gente a mi parecer igual también es por mi círculo pero está al caso de lo que pasa pero me sorprendió mucho el conocimiento como histórico económico que tenía mucha mucha de la gente con la que hablé sobre la situación en Chile efectivamente desde lo que pasa es que bueno uno ve si uno solamente lee las noticias uno ve como que la revolta comienza en octubre de 2019 el llamado tallido social pero en realidad la lucha es muy anterior o sea la lucha el 2006 ya el 2001 empieza la reactivación de los estudiantes en el 2006 ya hubo una revolución pingüina que al final lograron callar el 2011 también hubo un movimiento muy muy fuerte que de donde salieron varios de los parlamentarios que están ahora que son más o menos jóvenes y se dicen progresistas pero en realidad no lo son y ahora en el actual 2019 ya fue como la gota que rebalsó el vaso esto que dicen no son 30 pesos son 30 años se refiere al incremento del metro en Santiago entonces bueno como ustedes mismos saben o sea las revueltas sociales no se dan por un hecho tan nimio sino que es una acumulación de problemas que viene de muy atrás y si lo vemos desde la perspectiva chilena claro en el 80 se instaura la nueva constitución que ellos integraron en un plebiscito totalmente fraudulento pero la dictadura viene del año 73 y si bien no duró tanto como la española la de Franco que duró 40 años acá en Chile igual duró 17 años y fue muy brutal murió mucha gente miles de torturados asesinados exiliados entonces eso carla muy hondo y dejó una cicatriz muy profunda y lo que vino después que se trataba de una reconciliación en realidad nunca hubo juicio y castigo para ninguno de los violadores de derechos humanos ni nada y las penas que hubo fueron irrisorias no sé torturas a miles a cientos de personas y no sé tenían 3 años de cárcel entonces nunca hubo una reconciliación nunca hubo una entrega de los cuerpos hubo un pacto de silencio con respecto a los detenidos desaparecidos y así podemos seguir no sé puedo seguir 6 horas el tema es que esa acumulación de rabia que esta gente dice que no vio venir en realidad explotó el 18 de octubre del 2019 pero esa rabia sigue ahí el tema es ese que la gente hay gente que está ya que cree que este proceso constituyente ahora va a servir ya puede que sirva puede que sí pero también puede que no por lo amarrado que está entonces el tema es ese si ha sido una constitución nueva y no cambia nada ¿qué crees que va a pasar? ¿va a seguir todo normal hasta el fin de los tiempos o va a haber un nuevo estallido 2.0? yo creo que por ahí va el tema y bueno eso es lo que te puedo decir por ahora vale muchas gracias con respecto a ese tema sí también te quería hablar de otro de los temones ¿no? de los que se ha hablado mucho y que han rolado se han visto vídeos por redes completamente infames y vergonzosos y como incalificables casi de la represión policial de los pacos que ¿cómo habéis vivido esto? bueno me imagino que con mucho dolor y ¿cómo está el tema ahora? bueno uno de los temas del plenicito también es ese que se está tratando de cambiar la constitución y toda esta parafernalia pero en realidad tenemos cientos de personas inocentes que están en la cárcel miles de personas inocentes que están en la cárcel tenemos personas violadas personas mutiladas personas asesinadas y personas desaparecidas desde el 18 de octubre del 2019 entonces y nadie ha hecho nada al respecto por ejemplo los responsables políticos directos que son los ministros del interior piñera y todo se han lavado las manos y de hecho las violaciones de derechos humanos por parte de carabineros no son casos aislados son violaciones sistemáticas y de Estado son una política de Estado de violación de derechos humanos entonces no se ha hecho nada al respecto a pesar de que se han manifestado organizaciones internacionales etcétera etcétera que no sirve de nada al final porque claro son como informes y eso queda ahí pero al final nadie hace nada en cuanto a políticamente hablando no renuncia nadie entonces no puede ser que ya hayan casi 50 personas muertas y que estos tipos sigan en su cargo y sigan ahí reprimiendo a diestra y siniestra como ellos quieren se reprimen los derechos humanos básicos como la libertad de expresión o el derecho a reunirse y así podríamos seguir eternamente pero también es muy grave porque este cambio este acuerdo constitucional que se viene ahora no se hace cargo de absolutamente ninguno de los problemas a corto y largo plazo que han surgido en Chile y que ya están en Chile uno de ellos la violación de derechos humanos que eso nadie había dicho nada entonces es muy grave la situación en Chile el tema es que está tan normalizado y es tan grave es tan serio y está tan fresco el recuerdo de la dictadura que la normalización de la violencia es muy alta entonces ya nos parece normal que se reprima una manifestación pacífica y que muera una persona producto de la represión eso ha pasado muchas veces casi 50 veces durante el último año y está normalizado dentro de la sociedad de cierta forma hay muchas personas que no que estamos bueno eso nuestro colectivo está tratando de hacer también visibilizar esos casos y recordar constantemente que eso no es normal no está bien que haya represión no está bien que haya muertos personas violadas que hayan personas mutiladas el caso chileno es único no hay otro caso en el mundo en que hayan tantas personas con pérdidas de globos oculares eso no hay otro lugar y lugares que producen las mismas armas que usan acá ni Turquía ni Brasil donde sea eso no pasa entonces hay problemas serios graves y de fondo que no se han solucionado y esta nueva constitución que ellos dicen que van a hacer con su nuevo pacto de sangre entre gallos y medianoche porque realmente salió ese acuerdo el 15 de noviembre a las 2 de la mañana ese acuerdo no va a hacerse cargo y probablemente tengamos nuevamente impunidad que es lo que está pasando hasta ahora entonces es muy grave si justamente ahora me ha venido a la cabeza que creo que no lo hemos explicado pero que tú has decidido salir con la cara tapada para protegerte de la represión del estado chileno que aunque parezca que se están votando constituciones bueno una nueva constitución y que se está avanzando sigue siendo como muy presente y necesitáis desde aquí protegeros que no lo hemos explicado y lo he recordado ahora y también he recordado que entrevisté para el vídeo este que te comentaba a un chico que que me dejó como bastante tocado porque realmente bueno él me contó que había recibido un impacto de un balín en el ojo y yo estaba hablando con él como contigo ahora con videollamada y le veía que tenía como el ojo hinchado y que le habían dicho de los servicios médicos que lo mejor era no sacar el balín porque se podía complicar todavía más y me lo dijo bueno me lo contó con bastante naturalidad dentro de lo posible y con bastante calma que él ya había asumido que se le quedaría el balín en el ojo y que intentaría convivir como pudiera con eso y que había muchos casos como el suyo y me sorprendió tanto como contaba esto como de la misma forma la esperanza con la que vivía y la casi alegría con la que me lo contaba porque realmente veía que se estaba estaba viendo un cambio que no había habido en los últimos 30 años o 40 y a pesar de de haber perdido parte de la visión en un ojo pues el el chico lo contaba con esperanza y con ilusión y me dejó esa entrevista como bastante tocado porque vi bueno vi esto que me contaba y me bueno me dejó hecho un poco polvo la verdad si este como te digo la normalización es muy alta y bueno con respecto al para partir con respecto a lo de la la anonimato creemos que el derecho a vivir de manera anónima es fundamental yo creo que aquí o en cualquier persona o sea en cualquier parte del mundo el derecho al anonimato es fundamental y es algo que bueno estas personas y estos gobiernos y estas empresas multinacionales no están no están están cada día violando más ¿no? entonces por eso nosotros decidimos hacer todas nuestras entrevistas encapuchados todas y no ni siquiera es por miedo es como por es un discurso es una acción política es que uno tiene derecho a estar encapuchado y es lo que ha surgido acá que es el fenómeno que llaman de la primera línea que bueno de hecho nosotros propusimos más o menos el contacto contigo con Cuelli Largo por un video que ustedes hicieron que apelan a la violencia en el fondo la violencia ha sido la forma en que esto ha resonado porque si no fuera por la protesta violenta no estaríamos hablando ahora pero de ninguna forma porque ya la protesta pacífica ha sido apaciguada demasiadas veces entonces la única forma en que realmente molestó y causó impacto y hubo una respuesta por parte del poder fáctico es esta es la violencia entonces que ni siquiera surge como bueno surge de varias formas siempre es por rabia pero acá el discurso que se instauró es que la gente que iba a manifestarse violentamente no iba porque era violenta sino que era porque la represión era tan brutal para que la manifestación pudiera estar en el lugar en Plaza de la Dignidad que es el lugar donde la gente se junta en general tenía que haber personas que no permitieran que pasaran la policía entonces mientras estuvieran las personas ahí combatiendo con la policía el resto de la gente podía manifestarse y esa fue la forma en que la en que la violencia se vio se vio avalada por la sociedad en su conjunto entonces hubo varios meses en que los discursos de antiviolencia y antidisturbios que Tirola con la televisión los medios de comunicación todos todos de los mismos dueños de dos o tres dueños la tele los políticos etcétera todos iban contra la violencia pero era tan fuerte el sentimiento de violencia que ejercía el Estado hacia la gente el sentimiento de opresión que al final a nadie le importaba nadie ya no estaba ese discurso de como no pero la parcha tiene que ser pacífica no sé qué no ya daba a ese nivel llegamos y ahora paradójicamente están con este nuevo plebiscito eso es lo que pretenden quieren calmar las aguas y están deshumanizando la violencia entonces la figura de la primera línea de esta gente que iba y que no permitía que avanzara la policía se está desvaneciendo y nunca más se nombró la televisión por ejemplo entonces ahora están de nuevo apelando a que la gente misma reprima la violencia pero con el nivel de rabia no sabemos cómo va a surgir esto entonces eso en cuanto a la gente con trauma ocular son más de 400 yo creo que llevan casi en 500 y claro y es una situación de desconcierto porque por ejemplo el colegio médico el colegio de oftalmólogos etcétera están completa total y absolutamente perplejos así yo como una epidemia nueva no tener ojos imagínate el nivel de de hecho los ojos se han vuelto como una de las características de la revuelta de las manifestaciones artísticas dentro de la revuelta son los ojos sangrantes porque hubo casos muy particulares como por ejemplo el de Fabiola Campillay o Gustavo Gatica que fueron dos personas que perdieron ambos ojos por la represión policial uno por estar sacando fotos y la otra porque iba a su trabajo y un policía le disparó una bomba lacrimógena en la cara ella perdió el gusto el olfato y la vista entonces es tremendo es muy violenta la represión acá si bien si bien en todas partes el brazo armado del Estado siempre es violento aquí creemos que que por la herencia que tiene fascista y nazi directamente porque hubo oficiales nazis acá creando la policía de carabineros ese es como el origen es fascista de la institución el origen per se entonces creemos que ya una organización que tiene que ser desmantelada completamente no cambiar el nombre ni nada tiene que ser completamente reemplazada así como se se estuvo pensando en Estados Unidos también de cierta forma que la policía tenía que abolirse yo creo que por ahí tiene que ir la cosa pero es muy difícil que con que sin cambiar de fondo el país pueda cambiar por ejemplo la policía que está desde la dictadura que la policía y los militares están completamente felices o sea tienen las mejores pensiones la mejor salud los mejores sueldos tienen el poder el monopolio de la violencia entonces eso también es un problema que también podríamos estar todo el día hablando de eso pero en Chile los militares y la policía son un problema muy serio sí para ponerlo en contexto que igual había gente que no lo sabía la primera línea es como se le llama al bloque que decide como esto confrontar con la policía para que no pueda la policía disolver la manifestación más pacífica y si si me equivoco en algo me corriges porfa sí sí una acotación pequeña que si bien surge esta figura como social en la sociedad que la gente lo ve así no es una figura nueva ni tampoco excluyente también hay gente que va solamente por odio a los pacos y quiere ir y quiere pelear con los pacos o sea es una rabia que está en las poblaciones desde hace muchos años muchos años porque el pobre siempre ha sido oprimido entonces tampoco es que es que sea esa solamente la finalidad sino que es una rabia completa pero la sociedad la la opinión pública digámoslo así lo asumió y lo adquirió como esta figura pero no se limita solamente a eso que a hacer dejarlo en claro solamente eso sí, sí guay pues sí gracias por aclararlo y sí también me resonaba mucho cuando decías esto de que desde las televisiones mainstream desde las grandes teles y medios siempre se criminaliza esta parte más violenta de las manifestaciones y así pero me contabas que una amplísima parte de la población y de la base social de Chile llegó en algún momento como a aceptarlas y a ver que era parte de la lucha también ¿no? exactamente exactamente mira nosotros somos un colectivo que surgió en 2011 con las protestas estudiantiles del año 2011 y se llamaba exactamente como ahora Capucha Informativa pero la recepción que teníamos nosotros en general no llamábamos ni a hacer módulos ni nada solamente era como información que tenía que ver con esa visión del mundo y en ese tiempo nos mataban bueno todavía llegan las amenazas de muerte y todo por interno pero era mucho más violenta la forma en que la misma gente normal de a pie se refería a nosotros o nos enviaba mensajes etcétera pero ahora desde el año 2009 19 perdón hemos visto como cambió esa recepción como de hecho ahora no sé cualquier cosa que decimos se nota se nota que la recepción es diferente y eso yo lo veo como un cambio social importante porque como tú bien sabes al final por ahí por donde siempre le ganan a las protestas al final tratan de llevarla por la vía pacífica y claro la vía pacífica no molesta a nadie y como tú también decías en tu video o sea hablan de Gandhi pero es como Gandhi era un factor dentro de muchos más en una revolución no fue solo Gandhi y de hecho seguidores de Gandhi igual fueron por la vía armada entonces como que es una falacia eso de la manifestación pacífica no sirve no llega a nada a no ser que no se vayan como en un mundo ideal en que no sé quién escucha a la gente y diga bueno la gente está reclamando vamos a hacer lo que dicen no porque en general hay una relación de poder muy fuerte y eso significa que los oprimidos que los que se están manifestando no van a ser escuchados por los opresores es muy simple sí totalmente te quería preguntar también Ren por el pueblo mapuche que también leí siguiendo las protestas que muchas personas digamos que no estaban sensibilizadas con la represión al pueblo mapuche de Chile de algún modo se les decía que lo que estaban la represión que estaban viviendo ahora es la que llevan recibiendo el pueblo mapuche desde hace décadas ¿no? ¿cómo está? cientos de años sí el pueblo mapuche fue el único pueblo que venció este gran imperio español conquistador que vino a usurpar todo acá lo único que no lo único que en América Latina que le ganaron al imperio español y donde no pudieron entrar fue en la Araucanía el Walmapu de hecho hay libros con la épica de encantar de gesta y todo el cuento con respecto a eso y después cuando nace el estado chileno después de la independencia en 1810 de ahí en adelante entre 1810 y 1850 y 1900 empieza lo que se llama la pacificación de la Araucanía que es esta invasión por el estado chileno a usurpar las tierras y a violentar y matar a todos los indígenas y pueblos originarios que habían en la zona no solamente el pueblo mapuche el pueblo yagana el pueblo ona los elnam etcétera son muchos muchos pueblos fueron casi totalmente extinguidos quedan ahora deben quedar por ejemplo los elnam quedan 10 personas 5 personas creo que ahora hace poco murió una de las últimas personas que hablaba la lengua entonces bueno el pueblo mapuche viene resistiendo desde aquel entonces y con el estado con el estado chileno y la represión que ejerció y la guerra que le peleó en el fondo ahí empieza como la criminalización del mapuche y la represión que tienen ahora y no es nueva como tú mismo decías siempre se vivió y con todos los gobiernos o sea no solamente por ejemplo el gobierno de salvador allí tampoco reconoce al pueblo mapuche como un pueblo y como un pueblo originario indígena sino que lo ve como campesinos entonces también hace una mala lectura de lo que significa ser mapuche que el mapuche ellos son personas de la tierra son gente de la tierra eso significa ser mapuche entonces ellos ven la tierra como suya y no o sea ellos como parte de la tierra y no como de ellos como una propiedad no tienen la concepción de propiedad privada que nosotros tenemos como como huinca nosotros como los chilenos huinca que son los ajenos al pueblo mapuche y menos las personas occidentales de Europa o Norteamérica entonces por ese lado el pueblo mapuche nunca ha sido entendido ni reconocido por el estado chileno y ese ha sido siempre el conflicto entonces el pueblo mapuche vive en resistencia y ha tenido que que adecuarse a las costumbres huinca y hubo mucho tiempo que fue muy criminalizado tanto así que las personas tenían vergüenza y miedo a que supieran que eran mapuche o que hablaban mapungún etcétera entonces recién ahora perdona que te corte ¿qué son las costumbres huincas que has dicho? la persona huinca por ejemplo el mapuche son las personas de origen mapuche bueno es muy complejo el tema mapuche pero en general los mapuches son las personas que se reconocen a sí mismas mapuche y que son descendientes de mapuche y que en general está muy ligado al idioma que habla el mapungún o que tiene un pariente muy cercano que habla el mapungún que es el idioma de ellos el huinca es la persona que es ajena al pueblo mapuche que no es mapuche entonces yo por ejemplo soy huinca yo no soy mapuche entonces si yo soy de un lugar de Chile y voy al territorio mapuche yo soy huinca entonces yo soy ajeno a los mapuches ¿me entiendes? eso sería un huinca entonces las costumbres huincas son todas aquellas costumbres que tiene por ejemplo el estado chileno ahora o las personas como se llaman occidentales que son los europeos por ejemplo como ustedes ellos serían huincas también son ajenos no son parte del pueblo mapuche esas son las las costumbres huincas serían eso como por ejemplo o sea estamos romantizando un poco porque tampoco es que los mapuches ahora vivan como en rucas completamente y anden a pie descalzo etcétera no ellos viven ellos viven muchos viven de manera más occidentalizada entre comillas porque ha sido como impuesto por la sociedad misma entonces ellos igual han adoptado formas de vida que los huinca tenemos pero aún así ellos tienen origen mapuche y ahora ha surgido una reivindicación del pueblo mapuche y del pueblo nación mapuche que se ve a sí mismo como un pueblo libre y soberano de su propia tierra y que le despojaron esta soberanía sobre su tierra entonces la consigna es el pueblo mapuche es es compañero de armas del pueblo del pueblo chileno pobre esa es la consigna real pero no es que sea nuestro pueblo originario y nosotros venimos de allá no el pueblo mapuche es el pueblo mapuche y los chilenos pobres somos los chilenos pobres y juntos somos hermanos de armas en contra del estado chileno esa es como la la visión mapuche bueno hay muchas visiones y podríamos también estar otros 6 días hablando de eso que ni yo puedo decir que lo comprenda porque de verdad yo no lo comprendo yo soy huinca pero más o menos es una visión así vale muchas gracias por la explicación eh sí también te quería preguntar por esto recordando el otro vídeo que hicimos sobre Chile una compañera también nos contó que se estaban como organizando organización como se estaba tejiendo esto un tejido de organizaciones como capilares por los ciudades barrios y pueblos en las que se estaba organizando el pueblo con cabildos para redactar propuestas para la nueva constitución que fue uno de los reclamos iniciales y y elevarlas como a a esto a una propuesta de constitución eh te quería preguntar si esta organización ciudadana como de base tan desde vecinas barrios eh y pueblos sigue organizada y y operativa y si todo ese trabajo ha servido o no a ver eh o sea de que sirve sirve siempre la organización popular siempre va a servir y siempre a lo que yo creo que cualquier persona debiera eh apuntar porque al final eh la organización popular es la que va a hacer que la que las personas se liberen yo yo así lo veo y nosotros como colectivo así lo vemos en cuanto a la organización de de asambleas cabildos eh eh etcétera eh a ver esas son organizaciones que venían desde el tiempo de la unidad popular del del gobierno de salvador allende y bueno y de mucho antes en realidad pero en ese momento se vio como el el boom de este tipo de organizaciones o este tipo de 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 reivindicación de ese tipo de organizaciones porque antes existían por por la digregación del territorio chileno entonces eh ahora está resurgiendo se está rearmando ese tejido ese tejido orgánico social pero igual está lejos de de poder eh reclamar un espacio de conquista ¿por qué? porque porque si bien hay harta gente que se está organizando en muchos territorios y cada territorio en general ya tiene una asamblea una asamblea territorial no es 100% representativa de la gente en la que vive o sea de la zona en la que vive personas entonces si bien hay asambleas territoriales no toda la gente va a la asamblea territorial entonces eso es un problema que está teniendo cada asamblea y que ellos tienen que solucionar como asamblea que es cómo llegar a más personas y lograr que más personas se unan a esa asamblea ahora cada asamblea tiene una es diferente y autónoma ese es el ese es uno de los problemas del autonomismo digamos que hay personas que van a ir por el apruebo y por la nueva constitución que viene desde el estado o bien hay otras personas que van a ir contra eso y como nosotros por ejemplo que estamos contra el acuerdo constituyente queremos una asamblea constituyente libre y soberana entonces cada asamblea va a tener sus propias propuestas y hay que ver de qué manera se puede canalizar eso para lograr una asamblea constituyente idealmente es que de estas asambleas y de estas organizaciones populares salieran los constituyentes de una eventual asamblea constituyente libre o bien la actual pero el problema como te decía adelante es que necesitan muchas firmas y tienen requisitos irrisorios para poder postular entonces eso también va a ser complicado aparte que es un proceso que la regeneración popular es muy lenta no es como que de aquí hace un año se empezó y ahora estamos listos y se arman los soviets y no sé y llega la revolución rusa no eso no es así son muchos años entonces no se sabe bien el alcance que vaya a tener pero de que esa organización hace un año estaba era diez mil veces más pequeña es así ahora se ha restituido y está empezando a tomar fuerza sobre todo con el tema de las joyas comunes que se llama que es que la gente la pobreza que no tiene que comer con la pandemia y como el gobierno no dio ninguna ayuda de nada el mal gobierno la gente se tuvo que organizar y hacer comida de manera popular entonces se hacen no ollas comunes cada persona lleva lo que puede y se le da comida a la vecindad a la gente que vive por ahí cerca y también se vio en España y en otros lados eso en el fondo es como humano y ese tipo de organizaciones también ha ayudado que se regenera el tejido orgánico social pero es un proceso súper lento y lo que sí hemos visto frutos y hemos visto que mucha gente está mucho más organizada que hace un año muchísimo más pero que también creemos que falta todavía y la idea es que eso sea permanente y constante vale ahora que comentabas esto de la pandemia también te quería preguntar que cómo ha incidido la pandemia porque os ha tocado de lleno en pleno proceso y esto cómo ha influido y cómo lo habéis gestionado para que no os os sacaran de las calles os metieran en las casas bueno a diferencia de otros países la la pandemia acá tuvo un doble rol que fue primero es pandemia gente se muere y segundo fue criminalizada la pandemia entonces todo aquel que sufrió la enfermedad o que la va a sufrir en el fondo es criminalizado por una cuestión social y de parte del Estado entonces la única forma en que vio el mal gobierno vio que podía más o menos manejar a la gente era criminalizando a las personas que se enfermaban entonces por ejemplo si tú sales a la calle no es que te pasen una multa te llevan preso directamente entonces es ridículo porque las cárceles desde la revuelta ya están llenas copadas bueno el sistema carcelario chileno es nefasto pero totalmente y ya las cárceles colapsadas le meten más gente y más encima enferma entonces es ridículo porque al final la población penal se empezó a enfermar también y están totalmente abandonados por ejemplo la población penal no se le da comida ni nada ellos tienen que entre ellos cocinarse y ellos dársela ellos vivir digamos las familias le llevan comida a la gente presa no es que el Estado les dé comida entonces es una problemática muy grande y con respecto a eso bueno las políticas del mal gobierno del Estado chileno fueron nefastas totales o sea fue criminal derechamente se escondieron cifras las cifras todavía no se saben las cifras reales de muertos ni de personas contagiadas están en proceso judicial que obviamente va a terminar con las personas responsables libres pero hubo un manejo criminal y represivo se usó la pandemia para criminalizar a la gente para reprimirla y que no saliera a manifestarse con este sistema de cuarentenas dinámicas que se llama que es una estupidez completa total y absoluta que no se le preguntó a ningún epidemiólogo nunca nada así que lo hicieron así como a tientas y entonces había comunas de Santiago por ejemplo que estaban en cuarentena y otras no entonces tú estabas en una calle y una vereda estaba en cuarentena y la otra no entonces es muy ridículo al final no sirvió de nada el manejo fue pésimo y murió mucha gente casi 20.000 personas de hecho Chile llegó a ser el país con más contagios por millón de habitantes del mundo más encima entonces imagínate la revuelta social que al final se puso en pausa un poco porque la gente tuvo que guardarse a hacer cuarentena pero al mismo tiempo no tenía cómo comer porque la gente vive endeudada y nadie tiene ahorros como te decía el 70% de la gente gana menos de 500 euros entonces ahí la gente salió a protestar y esa gente que salió a protestar por AMBE exigiendo comida y exigiendo que la ayuda del gobierno fue presa más encima y la única solución que hubo a todo este problema fue que de las pensiones de la gente se permitió que la gente sacara de sus pensiones el 10% de los ahorros acumulados entonces la solución que dio el Estado no fue el Estado prestar plata sino que la gente se pagara a sí misma se financiara la cuarentena con sus ahorros del futuro entonces en el fondo fue un autorrobo que tú hacías a ti mismo para poder vivir ahora y el Estado teniendo dinero y bueno y el Estado como decía la persona Vanessa esa persona del video Chile no es que sea un país sin plata el problema es que está mal distribuida entonces por ese lado fue grave entonces tenemos la represión por un lado tenemos el manejo criminal que permitió que miles de personas murieran la mentira el mal manejo de los datos y el encubrimiento derechamente de sabiendas de los datos y bueno y la gente tuvo que hacer las huellas comunes y salvarse por sí mismos acá surgió una consigna muy antigua que es solo el pueblo ayuda al pueblo entonces la única forma en que mucha gente palió la pandemia fue gracias al pueblo y no gracias al gobierno y al Estado entonces eso aumentó la rabia yo creo y bueno y miles de muertos y eso es lo peor de todo que imagínate es gente que no pudo bueno ustedes también lo saben como gente que no pudo despedirse no pudo ir a los funerales un montón de personas ancianas muriendo personas jóvenes también entonces la pandemia viene a acrecentar más el conflicto a demostrar que sigue siendo un problema el Estado y que tiene que todos estos personajes nefastos y criminales ser juzgados y renunciar primero que todo o echarlos no sé y después de eso más encima viene el problema que decíamos que es la asamblea constituyente que viene a calmar todo ese tema vale sí una cosa solo ahora que comentabas esto de las pensiones que yo no lo sabía que permitieron sacar el 10% de los ahorros acumulados que el día de que se jubile dicha persona tendrá ahorrados para distribuírselos hasta el día que muera decir que estos planes de pensiones privados en la mensualidad que te queda después de ahorrar toda una vida ya es irrisoria de por sí o sea que si si se ha sacado un 10% de ese dinero ahorrado todavía será cuando llegue el día todavía más irrisoria esa cantidad que igual había gente que lo estaba mirando que no sabía muy bien cómo funcionaba ni para explicarlo y también te quería comentar bueno leer una parte de un libro que estaba leyendo justamente estos días de Marta Peirano que es una periodista especializada en redes sociales y así como muy guay y en el último justamente la última frase habla como de si las redes sociales nos pueden ayudar como hacer esta réplica o esta lucha de clases o es imposible que podamos hacer esta lucha desde las redes porque directamente son redes diseñadas desde estos mismos poderes contra los que queremos luchar y ella dice que estas infraestructuras de poder persistente y oscuro no están diseñadas para ayudarnos a gestionar esta crisis sino que están diseñadas para gestionarnos a nosotros durante la crisis y termina no nos van a servir para hacer frente al poder porque las herramientas del poder nunca sirven para desmantelarlo sin embargo en Chile se han usado estas redes para desmantelar un poco el poder establecido o no que opináis de esto bueno yo no sé si se puede reducir a un sí o un no yo no creo que sea tan tangente tajante perdón que sea algo tan tajante pero lo que yo podría decir es que los cambios se logran no en las redes en las calles ahí es donde están los reales cambios los verdaderos cambios la gente exigiendo las cosas en la calle las redes ahora son una herramienta que podemos utilizar para lograr que la gente salga a la calle y visibilizar los abusos los problemas etcétera etcétera pero de que vayan a hacer la revolución sean las redes no lo creo yo he escuchado harta veces que las redes sociales son la nueva revolución y que son muy importantes y que al final como que gracias las redes sociales lograron e internet lograron como este como como una una explosión de conocimiento información etcétera etcétera yo creo que sí de cierta parte lograron democratizar la información hasta cierto punto porque el internet es privado tú tienes que pagar para tener internet pero yo creo que más importante que las redes sociales fue la escritura por ejemplo o la lectura eso es más importante que las redes sociales porque sí porque antes de que hubieran redes sociales la gente ya se organizaba ya generaba revoluciones la revolución rusa no pasó con redes sociales entonces tampoco hay que creer que es como la única forma en que sin redes sociales no vamos a poder hacer nada no se va a poder de todas maneras lo que sí es una herramienta que podemos utilizar a nuestro favor pero mientras la censura de Facebook y Google y Youtube lo permita porque ustedes mismos me imagino que lo habrán visto a nosotros durante el 18 de octubre del 2019 nos bajan o sea nosotros como Capucha Informativa tenemos tres Instagram tres no uno ¿por qué? porque en el principal nos bajaban las publicaciones y Instagram nos borraba la página entonces tuvimos que hacer un Instagram de respaldo para que una vez que nos bajaran el primer Instagram tuviéramos el segundo y así entonces una vez que nos bajaban el segundo teníamos el tercer entonces no podemos decir que las redes sociales estén a nuestro favor al contrario o sea la censura está siempre presente y siempre vigente cualquier persona puede denunciar un contenido y eso se baja de hecho que en Chile se vio así que igual hubo una guerra en redes sociales bastante ardua que tiene que ver no solo en Twitter sino que en Instagram también que hay empresas y gente con dinero que encontrará gente para que baje contenidos denuncie contenidos y eso no se puede hacer cargo ninguna red social porque al final es imposible son millones de personas y millones de usuarios y millones de publicaciones entonces las redes sociales van a funcionar hasta cierto punto y cuando cuando se corten vamos a quedar sin redes sociales y no es por eso no podemos no porque no hayan redes sociales no vamos a poder organizarnos entonces yo encuentro que ella tiene razón en ese sentido pero de que de que las herramientas del mismo sistema pueden ser usadas contra el sistema yo creo que igual puede ser ahora depende que herramienta y depende cuánto sea el uso porque si vamos a hablar de no sé de un sistema parlamentario y usar las urnas para cambiar el sistema lo veo bastante difícil vale muchas gracias también te quería leer otra parte de un libro que de hecho alguna de la gente que nos sigue nos lo ha comentado hoy mismo por Instagram que hace también un año más o menos creo que fue en agosto de 2019 publicamos un vídeo explicando la teoría de un matemático catalán que se llamaba Alexandre de Olofeu que él pensaba que hay mucha gente que lo critica diciendo que es un Nostradamus más y que un poco bueno hay gente que lo critica de charlatán y tal y nosotras tampoco queríamos como decir ni una cosa ni la otra ni que él puede predecir el futuro ni que es un charlatán simplemente exponer su teoría y su teoría es que a partir de analizar los ciclos de los imperios y las civilizaciones humanas se puede como más o menos predecir cuando van a caer los imperios los estados y cuando van a resurgir nuevas civilizaciones en diferentes partes del mundo y bueno realmente él como desarrolla su teoría y tal y lo que comentaba es que el próximo foco digamos de organización y de bueno un poco de faro de la humanidad decía sería el cono sur de América Latina y nosotros citábamos este fragmento el libro es este no sé si se ve este fragmento donde dice veremos de ahora en adelante manifestaciones colectivas de una ciudadanía consciente de las deficiencias del sistema económico político y social en definitiva el camino hacia la democracia no se detendrá especialmente en el cono sur de Latinoamérica y claro tú te puedes creer más o menos la teoría o no o validarla o no pero sí que mucha gente nos ha comentado que era curioso que nada poco después de que hiciéramos el vídeo pues estalló lo de Chile y esto como que nos parecía una curiosidad guay de comentar porque también hay gente que nos lo ha señalado y por último para terminar te quería preguntar respecto a lo que me preguntabas al principio lo que me comentabas al principio de que hay un poco la trampa esta en la votación de este fin de semana que hay la trampa de que la tiene que redactar un poco la ciudadanía pero hay como unos filtros muy duros para que no todo el mundo la pueda redactar sino que sean como las estructuras de poder de siempre quienes la acaben redactando y simplemente preguntar que desde los movimientos sociales como prevéis combatir esto o como vais a responder ante esta posibilidad es complicado porque a diferencia de otros movimientos en otras partes del mundo o en otros tiempos aquí mismo en Chile no es como que haya un movimiento homogéneo y que todo el mundo esté de acuerdo o que haya alguna organización muy fuerte de hecho una de nuestras críticas al movimiento actualmente es la falta de organización porque el neoliberalismo caló tan hondo el individualismo caló tan hondo en las personas durante tanto tiempo que ha costado mucho que se organice la gente que quiera realmente organizarse o que sepa cómo hacerlo porque los últimos atisbos de organización popular se vieron durante la dictadura y sobre todo durante el año 73, 72 y 71 entonces tenemos que rearticular esa estructura social y ese tejido orgánico de organización popular para que recién se pueda tener como un consenso en algo pero en cuanto a cómo lo vamos a organizar ahí cada colectivo va a tener que ir eligiendo al final ese es el gran problema esa es la gran fortaleza de esto y la gran debilidad que en el fondo no hay a nadie a quien se le pueda quejar la culpa no hay un político dirigiendo no está el Che Guevara al mando de todo o no sé Fidel Castro o no sé quién Ho Chi Minh que tú puedes decir ah él fue o esta otra persona fue o esta persona fue no fue eso fue toda la gente fue un despertar colectivo al mismo tiempo y el problema de eso claro es que es acéfalo entonces cómo logras que la gente se organice y eso es lo que viene ahora y que el pueblo tiene que aprender a hacer que es organizarse a sí mismo y confiar en sí mismo es más que más que confiar en la oligarquía en la clase política los empresarios es un esbirro el vaso armado al final ese es el problema y bueno por eso estamos ahí dándole todos los días tratando de de generar una masa crítica de personas que se se den cuenta de estas falencias del proceso o que si va a participar del proceso que lo hagan sabiendo que probablemente no cambia nada o está amarrado entonces esa es nuestra principal misión ahora tampoco vamos a decirte ah nosotros somos los que sabemos y no nosotros esa es nuestra postura y en la que nosotros creemos correcta pero también hay otras personas que creen otras cosas y está bien lo que tú decías con respecto a los comentarios de YouTube vamos a discrepar pero podemos discrepar en armonía digamos o como se dice con respeto entonces bueno así lo vemos nosotros igual va a ser complicado y lo que nosotros principalmente apostamos es que el movimiento siga en la calle que no se suelte en la calle y que se tenga claro que la calle es donde se logran las cosas no en las redes sociales ni en las urnas ni en las papeletas ni en las leyes del gobierno o del congreso al final la gente en la calle es la que tiene que decidir y es la gente que es donde recibe el verdadero poder el poder recibe los ciudadanos no recibe en las grandes estructuras de poder ni en los oligarcas ni etc entonces mientras esté eso claro yo creo que tenemos un futuro prometedor o que al menos tiene un atisbo de vale pues muchísimas gracias Ren por nuestra parte ya estarían las preguntas si tú quieres añadir algo más o hay algo que querías comentar que no ha salido pues adelante bueno siempre quedan temas en el tintero pero si es que hay gente de Chile o la gente en general que quieran enterarse de las de las trampas del acuerdo constitucional que se viene ahora tiene que buscar la ley 21.200 y la modificación del artículo 15 de la constitución actual ahí están todos está redactado está publicado uno lo puede buscar y va a ver ahí todas las trabas todos los problemas que hay eso es lo que puedo decir y bueno y agradecer agradecer mucho el espacio que ustedes nos han dado y felicitarles por el por el trabajo que ustedes realizan porque están buenos los videos y faltan más medios como el de ustedes y más colectivos como el de ustedes que difundan difundan la palabra que guay pues muchas gracias Ren muchísima fuerza desde aquí un abrazo enorme y estamos en contacto para cualquier cosa que necesitéis gracias por la explicación y la entrevista y esto que mucha fuerza y cuidaros mucho igualmente muchas gracias a ustedes que estén bien dale chao chao chao